El rector era su amiga Era mi amigo De muchos años ¿Podría platicar un poco más sobre cómo era el rector? Como lo dijo un hombre altruista Un hombre del luchador social Con dinero o sin dinero Atendía a las personas Se involucraba con ellas Inclusive en lo más sensible de ser humano Aquí no le lloro tanto a un médico Le lloro a un gran ser humano A un gran ser humano Que no va a poder participar más aquí Por las mentiras De la hora gobernador ¿Sabes qué fue lo que sucedió esa vez? Porque se habla de varias personas No tengo idea Le digo que hoy recibí la noticia Desgraciadamente ayer no estuve aquí En nuestra entidad Y hoy en la mañana me enteré ¿Qué opinión le merece que Sigue habiendo este ataque Digo finalmente A lo mejor es de parte de otro sector Pero se habían anunciado mayores medidas Para los médicos Se habían marchado Efectivamente con esto se demuestra La incapacidad de nuestro gobierno Que no se tomaron las medidas necesarias Ni adecuadas Que las marchas y los reclamos Quedan en el aire Como dije las leyes Quedan en letra muerta Porque no se aplican ¿Y usted a qué se dedica? Soy abogada de profesión ¿Pertenece a alguna organización? Sí, pertenezco a alguna organización Pero en este caso estoy hablando A nombre propio A título personal Ya le comuniqué a mi presidente del colegio Porque pertenezco al colegio De hecho se está preparando un pronunciamiento Pero en este caso Estoy hablando a título personal Como ser humano Como ciudadana Como vecina de ustedes Y de una forma fraternal Muchas gracias señora No, de qué Gracias abogada Abogada Llegué un poco tarde ¿Nos puede comentar el motivo De su manifestación? Por favor Que Temisco está de luto Porque han asesinado a un gran hombre A un luchador social Entrañable amigo Es lamentable Que todavía estos hechos de violencia Se vaya al sector de medicina Efectivamente es lamentable Que sus reclamos Que las marchas que se han hecho Queden en el olvido Que no se tomen las medidas necesarias Ni adecuadas Para poder salvaguardar La seguridad de las personas Porque me recordaban Hace un rato compañeros de ustedes Que no hace mucho tiempo Los médicos hicieron una marcha Sin embargo Tal parece que esta marcha Quedó en el olvido No les da importancia El gobernador Porque si le hubieran dado importancia Quizá Le hubieran tomado alguna medida Para salvaguardar la seguridad Usted como ciudadana Y como profesionista en el derecho ¿Cómo ha visto este nuevo plan? El mando único Toda esta situación Por parte del gobierno del estado Mando único En su persona En su casa En sus alrededores No para nosotros la ciudadanía No ha servido de nada No ha servido de nada Si hubiera servido No encontráramos Todos los días En los periódicos En los medios de comunicación Descuartizados Asesinados Y ahora Un gran hombre Un gran luchador social ¿Cómo era el médico? Como ya lo dije Un hombre altruista Un hombre Que ¿Qué?